Yo he tenido la alegría de ayudar a construir así iglesia local, primero en Franca, como parroquia, naturalmente es un espacio corto, pero sobre todo en Manaus, donde era fácil montar la vida apostólica para las religiosas, sobre todo en un momento de crecimiento absurdo de la ciudad, en que cantidad enorme de barrios nuevos se quedaban sin presencia de iglesia. Y era entusiasmante para las religiosas de vida activa entrar a participar de la misión de la iglesia, que es bastante misionera en Manaus, ocupando espacios en determinados barrios, inclusive de riesgo. No fue difícil para mí activar la vida apostólica de las religiosas, pero también me pareció un exceso que las religiosas fuesen colocadas como función de párrocos, vamos a decir. Como coordinador de pastoral y como vicario episcopal después, sentí que era un vestido grande, demasiado grande para las religiosas, no porque no fuesen capaces como mujeres, sino porque soportaban una presión tremenda que no era apropiada para su vida personal y sus condiciones como mujeres que no tienen el sacerdocio. Entonces, reconocían muchas dificultades a la hora de conseguir la colaboración, por ejemplo, de los sacerdotes para las acciones litúrgicas en que el sacerdote es necesario. El peso de las presiones, la cantidad de trabajo, la ausencia de las casas, quiere decir, la vida común en general queda bastante destruida. Necesitan ser heroínas así de pecho realmente para soportar la actividad a que eran sometidas y la vida, digamos, religiosa interna. Dentro de ese tipo de iglesia en que lo más fácil era abrir campos de apostolado, yo sentía que el lado de la espiritualidad quedaba muy flojo. En una iglesia, sobre todo, que está construyéndose, ese carisma de la vida contemplativa parece hasta extraño, ya que las urgencias son muy grandes. Pero precisamente al comparar la dedicación de las religiosas y hasta la propia dedicación nuestra como religiosos, misioneros, en mi caso de obispo, ¿no comprendes? La sobrecarga es tan grande que te das cuenta que si el proyecto es cristiano, no puede funcionar únicamente por la actividad apostólica. Y por ahí nació el deseo de que cuando fuese a la diócesis de Tiangua, intentaría activar, sí, la vida religiosa, la vida apostólica, pero me gustaría tener también, para contrarrestar, diríamos, el posible activismo, un centro que tuviese la contemplación, la vida religiosa contemplativa, como punto de referencia en la diócesis. Esto se completó después, al llegar a la diócesis, al encontrar una diócesis, pues, muy poco desarrollada en todos los aspectos de su estructura eclesial. Entonces, a mí, por, digamos, por iluminación del Vaticano II, de la eclesiología del Vaticano II, me encanta exactamente que se desarrolle la iglesia en los tres ejes de vida religiosa, sacerdotal y laical. Eso está en la base de la eclesiología, para mí. Además de esto, dentro del trabajo con los laicos, a los que he dado una gran importancia siempre, me di cuenta de que, a la hora de buscar una espiritualidad, la variedad de carismas era muy grande, así como históricamente considerábamos eso fácil para la vida religiosa, la diversidad de carismas. Yo entiendo que hoy día deberíamos cultivar mucho más y perfeccionar los variados carismas, digamos, de vida espiritual que atrae a los laicos como tales, que encuentran, de alguna manera, o buscan una vía propia, no simplemente de imitación de la espiritualidad de vida religiosa. Entonces, hacer con que la iglesia ahora se construya en base a ministerios y carismas, para mí es fundamental. Y eso teóricamente yo he leído mucho, tú habrás leído mucho, es algo de que se escribe muchísimo sobre los ministerios, yo tengo docenas de libros, pero lo difícil es ponerlos en la práctica. Llevar a la práctica aquello que teológicamente se ha desarrollado. No es difícil, digamos, sistematizar ministerios. Lo difícil es aplicarlos a la vida práctica y darles un entorno correspondiente a aquella tarea que van a asumir en la comunidad. Ahí hace falta poner en concreto las tareas, comprendes, su proceso de formación, y identificar sobre todo muy bien lo que ellos van a hacer. Para que no sean monaguillos del cura, sino que sean realmente cristianos que producen con un ministerio que la iglesia les reconoce. Y que a los cuales yo hago cuestión, por ejemplo, de dárselo públicamente en celebración litúrgica delante de la comunidad, explicando catequéticamente sus tareas y lo que van a hacer. Y pidiendo que desde los sacerdotes a los laicos, respeten la tarea que la iglesia les encomienda. Entonces, dentro de ese proceso de ministerios, también los carismas me parecen importantes. Para concluir, durante estos 12 años yo he introducido 8 comunidades femeninas en la diócesis. Prácticamente todas ellas para la vida activa. Ocupando la mayoría espacios de inserción en poblados o barrios de la periferia de las ciudades que comienzan a crecer. Y a las cuales se les da, por contrato con la diócesis, tareas definidas en la dinamización de la pastoral. En todos los sentidos. Se hace un contrato inclusive para asegurar la sustentación de ellas. Entonces, ese capítulo también lo volví a actualizar. Habría espacios para esto. Pero me parece. Después entraron nuestros frailes que aceptaron una parroquia en concreto. Lo que era un extraordinario. Porque yo tengo un sacerdote en cada municipio. Municipios algunos de 60.000 habitantes, 45.000 habitantes, 40.000. Y que tiene una proporción de 50-60% en la zona rural. Formando múltiples pequeñas comunidades. Entonces, poner a tres frailes de una vez en una parroquia de no llegar a 40.000 habitantes, significó un avance muy grande en la oferta de servicios al pueblo de Dios. Y eso la gente lo ha notado enseguida. Y ha crecido enormemente en tres años que va a hacer la parroquia. Ha crecido inmensamente. Tanto en el número de comunidades organizadas. Como también en las pistas abiertas para la formación continuada de los líderes cristianos. La implantación de ministerios que están muy abundantes en esa parroquia de los frailes. Entonces, esto ha llegado a un punto de que había que pensar también en no dejar para atrás el lado del crecimiento de la vida espiritual. Entonces, sí, lo que vas explicando, me parece que la explicación lleva un ideológico claro. Yo simplemente una duda. Estas inquietudes que tú tenías por abrir pistas a los ministerios, por diversificar la vida cristiana dentro de las diócesis, ¿Es algo, una inquietud simplemente tuya o es algo que está también promovido por la conferencia espiritual de Dios? Sí, sí, realmente. En mi caso personal, todo comenzó en Franca. De una forma medio tímida, medio abriendo el camino. En Franca, en el sur, cuando yo llegué. Vamos a decir, yo fui al Brasil con un deseo grande de tener una presencia en la vida pastoral. Más pensando en el profesorado de teología moral, que me interesaba muchísimo el desarrollo de las conciencias, cómo camina la vida espiritual de la gente, concreta, de a pie, diríamos, que teníamos muy poco contacto nosotros. Entonces, para mí era siempre una angustia el tener que contar casos de libros, ¿no es? Y no tener una experiencia de la vida. Eso es muy serio a la hora de la formación del profesorado. Entonces, cuando llegué a Franca, les dije que tenía interés en cubrir un vacío que yo sentía en nuestra formación, que es aquel que da la experiencia pastoral, el desarrollo de las conciencias, ¿comprendes? Entonces, eso fue importante, trabajarlo desde el inicio. Cuando yo estuve en Franca, comencé a leer bastante en la primera etapa, que no me daba tiempo para más. Yo tenía que dar muchas clases de filosofía. Pues comencé a leer bastante los documentos del Episcopado. Y ahí fue naciendo esta eclesiología práctica en la cabeza, ¿verdad? Y... Y...